En la Universidad Católica Cecilio Acosta recibirás conocimientos humanistas y científicos mediante la docencia, la investigación y la práctica. Contribuimos a la realización integral del ser humano y la formación de valores autoeficaces, pertinentes, altamente competitivos y comprometidos con el desarrollo científico, humanístico y artístico del entorno social. Visita nuestras instalaciones en la Avenida Cecilio Acosta, Urbanización La Paz y regístrate en nuestra página web www.unica.edu.be. Unica, somos excelencia académica y compromiso social.